Bueno, desde la llegada del profe creo que son un mes y medio o dos meses que estamos entrenando, pero bueno, las chicas que han venido a reforzar el equipo de diferentes departamentos, tanto internacional también, se han integrado hace dos semanas atrás. Creo que estamos intentando formar un equipo en grupo y jugar en grupo también para lograr este objetivo que es ganar esta Copa. Estamos bien físicamente, técnicamente también, como grupo tal vez sea una contra en cada partido, porque comunicarse, jugar un sistema de juego diferente que tenían ellas ya hace tiempo jugando, incorporarse ahora y coordinar con las compañeras es un poco difícil, pero siempre lo estamos intentando en cada entrenamiento y esperemos hacer un buen papel en este torneo y nada, esperemos que cada una de mis compañeras individualmente pueda mostrarse también para exportar el fútbol boliviano que está bien olvidado ahora hoy en día a nivel internacional y esperemos que podamos levantar el nombre de Bolivia en alto. Sí, bueno, son cuatro equipos que son muy buenos, son potencias también en el fútbol y en el fútbol sala. Paraguay, Argentina, Chile son muy buenos equipos. Uruguay también, los últimos torneos que ha habido antes de la pandemia, hemos hecho un buen papel en diferentes torneos. Creo que diferentes clubes de diferentes países están ilusionados con este torneo, ya que es el primero después de dos años por culpa de la pandemia. Yo creo que están también con las pilas muy puestas, bien activas para poder también querer lograr el objetivo de sus clubes, pero nosotros no nos quedamos atrás, queremos demostrar de lo que estamos hechas y bueno, nos va a ser puntos positivos para nosotros que la gente nos venga a apoyar porque somos locales y eso nos va a dar más ánimos para sacar adelante este equipo, el nombre del club y el nombre de Bolivia en alto. Bueno, Paraguay tiene una fanaticada muy grande, tanto del alto como de La Paz. Estamos muy agradecidas con ellos, gracias a ellos hemos ido creciendo como el fútbol femenino de futsal. Y nada, esperemos que podamos demostrar nuestro fútbol, podamos hacer unos buenos shows en cada partido y nada, invitarles a que nos vengan a apoyar, como siempre lo han hecho en diferentes departamentos. Ahora toca al departamento de Cochamamba y esperemos que se hagan sentir también los que apoyan al club y también a Bolivia, porque también es una representación boliviana y creo que eso nos va a ayudar mucho, van a ser puntos muy positivos para nosotras para sacar el equipo adelante y también de la mano del profe, que es un profe muy experimentado y esperemos que pueda demostrarlo en este torneo.